Vamos a abrir la palabra del Señor en esta mañana hermanos en el libro de Sofonías capítulo 3. Sofonías capítulo 3, amén hermanos. Leamos del versículo 1 al verso 5, dice así la palabra del Señor. Hay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ellas son leones rugientes, sus jueces lobos rapaces, lobos nocturnos, que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Jehová en medio de ella es justo. No hará iniquidad, de mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Amén y amén. Pueden sentarse hermanos. Que el Señor les bendiga hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Vamos a ver algo muy importante en esta mañana hermanos. Hay algo hermanos que es infalible en el trato de Dios con su pueblo, con los que Él va a salvar. Y es hermanos, el castigo. Yo quiero que me oigan muy bien en esta mañana. Algunas veces hemos tenido alguna reflexión de este tipo, yo creo que es tan importante que lo sigamos viendo. Es imposible hermanos, que alguien hermanos, que de veras va a entrar en el camino de Dios, o que va a entrar dentro del plan de Dios, o que va a ser tomado por Dios como hijo suyo. Es imposible hermanos, de que pueda evitar el castigo. Yo quiero que me oigan muy bien hermanos. El castigo es infalible. El castigo es ley. El castigo hermanos es imprescindible. Si alguien es de Dios, el castigo tiene que llegar. La palabra del Señor dice hermanos, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Tal vez hermanos, para entrar con mucha fe en lo que vamos a ver en esta mañana, quiero explicar algo. Yo creo que esto es importante. La palabra castigo, pero la palabra verdadera, castigo, en el griego se escribe paideu. Y esto quiere decir una disciplina, un castigo severo. Pero es interesante algo, y tal vez lo explico hermanos, digo para que entremos con fe en la enseñanza. Es interesante que esa palabra en el griego se utiliza ahí en el libro de Lucas. Busquémoslo en el libro de Lucas capítulo 23. Por supuesto que aquí no lo va a ver usted en griego. Pero quiero que ustedes vean la connotación del pasaje, para que luego entendamos que esa misma palabra que fue escrita en hebreo aquí, es vuelta a utilizar otra vez allá en el libro de Hebreos. Pero vean que dicen hermanos ahí en Lucas capítulo 23. En Lucas 23 verso 16, dice, Leamos desde el 15, Y ni a un Herodes porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Aquí están juzgando a Jesús. Y dice que Pilato se quería congraciar con el pueblo. Dice en el verso 16, Le soltaré pues, después de castigarle. Ahora, aquí se utiliza una palabra en griego que es paideou. Ahora, es interesante hermanos, porque aquí no tiene otra connotación. Aquí, aunque a alguien hermano le quisiera encontrar una cuestión así metafórica, como quien dice, para no, para no creer que es, estamos hablando de disciplina, de azote, de algo severo, de algo que lastima la carne, que algo que duele, para que no, para que no quede duda, para que no quede sombra de duda, que cuando la palabra del Señor habla de disciplina, estamos hablando del mismo idioma, en el mismo lenguaje, y no se puede hacer metáfora de eso, como algunos hermanos que pretenden decir que no es así lo que Dios está diciendo, sino que la disciplina del Señor es el producto de un conocimiento. Nunca, jamás se puede entender disciplina por conocimiento. Usted no puede ser disciplinado por conocer. Usted jamás va a ser disciplinado porque yo le diga, hermanos, vengan, se les voy a dar un, vamos a dar unas conferencias sobre, cómo, cómo tener disciplina, cómo tener una vida cristiana disciplinada, por decir algo. Mire, eso no se puede enseñar, no es el producto de un conocimiento, sino es el producto de un trato. Entonces, oigan bien hermanos lo que dice aquí. Aquí dice hermanos que Pilato, queriendo quedar bien con el pueblo, dijo, bueno, miren, lo voy a, lo voy a castigar. La costumbre era que era castigado públicamente y después se le soltaba. Como que dice, para congraciarse con el pueblo. Y ahí lo iba a azotar. El azote, la disciplina consistía en 40 azotes menos uno. Ustedes saben en lo que eso significa en la historia del pueblo romano. 40 azotes menos uno, es un azote de cuerdas. Ahora, eso es lo que iba a hacer Pilato con Jesús, lo iba a azotar públicamente y luego dice lo iba a dejar libre. Pero el pueblo dijo, no, porque el pueblo no quería que lo azotara, sino quería la muerte de él. Oigan entonces hermanos. Entonces Pilato, como quien dice, quiso aminorar un poco la pena, viendo que este era inocente, dispuso a azotarle públicamente y luego dejarle libre. No, pero el pueblo dijo, no, no, crucifícale. El pueblo quería la muerte del Hijo de Dios. Pilato quiso suavizarse un poco, pero era liviano. Pero esa misma palabra hermanos que se utiliza aquí para los azotes que Pilato estaba recetándole a Jesús, es la misma palabra griega que se utiliza ahí en el libro de Hebreos, yo quiero que usted lo abra, Hebreos capítulo 12, para que vea usted hermanos que no estamos hablando de metáforas, estamos hablando de algo real y efectivo. Que si alguien le huye a la disciplina, para su propio mal lo hace. Pero oiga usted hermanos lo que dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 12. Vean hermanos que dice en Hebreos capítulo 12, estamos leyendo en el versículo 5. ¿Aven? Dice hermanos, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina. Aquí la palabra que se utiliza es paideu. Y es la misma palabra que usted la va a ver, la va a ver aquí repetida varias veces y donde usted lea la palabra disciplina, está utilizando esa palabra griega que no tiene lugar a confusión, que quiere decir azote, duele, algo que lastima, algo que hiere, algo hermanos que si golpea la carne. Ahora fíjense bien, estamos leyendo hermanos en el versículo, vuelvo a leer otra vez, para que usted note cada vez que se utiliza la palabra disciplina. Verso 5 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, ¿qué dice? Disciplina, otra vez la palabra, y por si no queda claro, agrega, y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Verdad que es clara la palabra? Sigamos viendo, verso 7, si soportáis la disciplina, si ustedes soportan el trato fuerte, si soportan los golpes, si soportan la formación, Dios os trata como a hijos, dice la palabra, porque qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina. Pero si se os deja sin disciplina, oigan hermanos, ¿qué sucede cuando alguien hermano le huye a la disciplina, y le huye al trato porque le parece grosero, porque le parece que es inhumano, o porque le parece que Dios no castiga, como dicen algunos? Pero mire cómo dice la palabra, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces, sois bastardos y no hijos. Oiga tan claro y tan radical la palabra del Señor, que si a alguien no le gusta la disciplina, muy bien, es libre de escogerla si la quiere o no la quiere, eso sí, para Dios es un bastardo, bastardo es un hijo de prostituta, he explicado eso otras veces, y por qué un hijo de prostituta se le llama bastardo en el tiempo antiguo, porque un hijo de una prostituta hermanos, no tiene un padre que lo corrija, que le dé vara, que lo enderece, lo más probable es que termine siendo un homosexual, y está metido en las lides de su madre, ahí a la par de la cama de ella, ese pobre muchacho, ese pobre patojo es un bastardo, y así le dice la Biblia. Ahora fíjense bien, el Señor dice, si ustedes no quieren que yo los discipline, si ustedes no quieren que yo los corrija, entonces son bastardos y no hijos. ¿Verdad que suena grosero eso? ¿Suena fuerte? Pues así habla Dios hermanos, así es la palabra del Señor. El Señor dice hermanos, que si alguien rehúye a la disciplina, es un bastardo, es un bastardo hermanos, porque es intocable, es sentido, es amujerado, o qué sé yo, se le puede decir un montón de cosas más, es susceptible, carnal, entonces que no le gusta, ya rápido se lastima, ya rápido resalta, ya rápido se resiente, ya rápido reacciona, si alguien hermanos es intocable, si alguien hermanos responde negativamente, ante el trato de Dios, Dios no lo va a forzar, porque tampoco Dios no es un tirano, Dios no va a agarrar a alguien, lo va a amarrar a un palo, y le va a dar vara, no hermanos, Dios dice, ven para acá, te voy a azotar, si usted dice, no, y usted sale huyendo por allá, el Señor no va a ir corriéndolo atrás de usted, eso téngalo usted seguro, lo va a amar para azotarle, quieres portarte bien, ven pues, ven para acá, lo que hiciste merece una paliza, ven, y si usted quiere, entonces usted se va a acercar con sus pies, con su voluntad, con su conocimiento, con el raciocinio, usted se va a acercar ante el Señor, y el Señor le va a decir, bueno, levántese el pantalón, o bájese el pantalón, o qué sé yo, y va a venir el Señor hermanos, miren, a dar, pero el Señor no lo va a traer a usted a la fuerza, no lo va a andar lazando al Señor, para ver por dónde anda usted huyendo de la disciplina, no hermanos, eso no, no, descartemos esa idea, Dios hermanos, no lo va a traer a usted, como que si él fuera un dictador, y lo va a andar persiguiendo, y donde usted lo agarra, lo va a lazar, y lo va a amarrar a un palo, y ahí le va a dar, no hermanos, descartemos totalmente, esa idea de la mente, Dios hermanos, disciplina ciertamente, pero no lo va a hacer en contra de su propia voluntad, por eso, por eso ustedes van a ver que como el Señor, en estos argumentos, se manifiesta libre albedrío, dice el Señor, si ustedes no menosprecies la disciplina, como quien dice, puede ser que alguien la menosprece y no la quiera, pero si alguien la aprecia, muy bien, voluntariamente va a venir y va a dejarse corregir, si alguien no se deja corregir, está libre de seguir su ruta, Dios no lo va a obligar, pero eso sí, es un bastardo para Dios, así que por las buenas 20 voy a corregir, si ustedes dice el Señor, soportan la disciplina, Dios los trata como hijos, porque qué padre es aquel que no disciplina a su hijo que ama, dice, como quien dice, de ninguna manera yo a un hijo mío lo voy a dejar sin disciplina, porque eso es parte de mi trato, parte de mi actitud de padre, parte de mis principios de padre, es que yo tengo que disciplinar a mis hijos, disciplinar a mis hijos, ahora, si alguien rehúye a esa disciplina, repito hermanos, Dios no le va a obligar a ser disciplinado, es voluntario, pero ustedes y yo hermanos, ahorita estamos hermanos ante la disyuntiva, usted puede escoger, entrar por la puerta, pero si usted va a entrar por la puerta, miren hermanos, de la vara no se escapa, sabe usted hermanos, que Jesucristo al llamar a la iglesia dijo, vengan, yo voy a hacer un nuevo pacto, o nuevo testamento, el antiguo testamento fue una relación de Dios con Israel, pero el nuevo testamento es la relación de Dios con la iglesia, así que hermanos, usted no puede ampararse ahora, o cobijarse bajo el antiguo pacto, porque eso pertenece a una dispensación pasada, nosotros, la iglesia hermanos, somos los que hemos entrado al nuevo pacto, o nuevo testamento, por eso es que el nuevo testamento, es de nuestro Señor Jesucristo, es hermanos, el pacto del Señor con la iglesia, ahora, en este pacto hermanos, que es el nuevo pacto, dice algo muy interesante, en el antiguo testamento, yo quiero que lo vean, en Ezequiel capítulo 20, voy a regresar aquí a Hebreos, pero quiero que veamos antes, en Ezequiel capítulo 20, no voy a entrar en detalles, solo quiero que usted lea literalmente este pasaje, Ezequiel capítulo 20, amén hermanos, versículo 37, ponganle hermanos, atención, como cuando el profeta Ezequiel, en este pasaje, está hablando Ezequiel hermanos, del nuevo pacto, en qué consiste, las condiciones del nuevo pacto, oiga lo que dice aquí el profeta Ezequiel, estamos leyendo Ezequiel 37, perdón, capítulo 20, verso 37, dice, os haré pasar, que dice, bajo la vara, y os haré entrar, en los vínculos del pacto, pero miren que sigo leyendo, leamos el 38, y apartaré de entre vosotros, a los rebeldes, y a los que se rebelaron contra mí, de la tierra de sus peregrinaciones, los sacaré, más a la tierra de Israel, no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová, fíjense hermanos, que interesante estos, oiga esta palabra de Dios, del Dios que no cambia, sus principios, ni cambia su doctrina, ni cambia su forma de parecer, dice el Señor, los voy a hacer pasar, bajo la vara, y los voy a hacer entrar, en los vínculos del pacto, como quien dice hermanos, usted quiere entrar, usted quiere de veras, hacer un nuevo pacto, con Cristo, Jesucristo habló, a sus discípulos, y dijo, nuevo pacto, hago hoy con vosotros, en mi sangre, ahora usted quiere hacer, un pacto con Cristo, el pacto de la salvación, el pacto de la iglesia, el pacto del nuevo testamento, muy bien, el Señor dice, os haré pasar, bajo la vara, y os haré entrar, en los vínculos del pacto, pero aquí mismo, dice el Señor, voy a, dice, apartaré de entre vosotros, a los rebeldes, a los que no se sujetan, y, lo voy a sacar del mundo, como quien dice, pero al cielo, no van a entrar, saben hermanos, es interesante, estoy, eso estoy parafraseando, por supuesto, el pasaje, lo que da entender la palabra del Señor, hermanos, es que, a la iglesia, entran personas, eso no lo podemos evitar, entran personas, que si les gusta la iglesia, y todo, pero, cuando ya se trata de la corrección, eso ya no mucho les gusta, entonces el Señor dice, bueno, si, los he sacado de tierra, de sus peregrinaciones, y ahí están, pero son rebeldes, no aceptan la corrección, muy bien, pueden estar aquí, pero al cielo, no van a entrar, por eso hermanos, eso es muy claro, usted va a encontrar, lo que dice la Biblia, esos principios, están ampliamente, respaldados, en las escrituras, el Señor dice hermanos, muchos son llamados, y pocos escogidos, ahora, si quisiéramos aplicar, ese principio, esa doctrina, con lo que estamos viendo ahorita, diríamos lo siguiente, muchos son llamados, la gente que está en el mundo, no es llamada, ellos no sienten llamado de Dios, llamado de Dios, lo sentimos todos los que estamos aquí, más de algún llamado, estamos sintiendo ahí en el corazón, y por eso estamos aquí, ahora, pero el Señor dice, muchos son llamados, y pocos, escogidos, ahora, ¿qué se necesita para que Dios escoja?, porque entonces, el Señor está diciendo, que no va a escoger, a todos los que están siendo llamados, ahora el Señor va a escoger, pero ¿qué se necesita, para que Dios escoja, dentro de todos los llamados?, se necesita hermanos, que alguien quiera entrar, correctamente por la puerta, como quien dice, el Señor, aquí está la entrada, y aquí está el Señor con la vara, la puerta es estrecha, muchos dicen, a mí sí, eso sí no, yo, yo, a mí sí, que no me digan nada, muy bien, entonces, usted va a tratar, de buscar un atajo, para entrar al cielo, una vereda, un, algún recodo, por ahí, no va a encontrar, no hay otra senda, no hay atajos, no hay veredas, el camino hermanos, hacia el cielo, es imprescindible la vara, ahí está el Señor, nosotros, ¿cómo venimos del mundo?, venimos llenos de soberbias, miren, es imposible hermanos, que una persona comience, a buscar a Dios, y que no venga hermanos, embadurnado de soberbias, de altiveces, de violencia, de iras, todo venimos así, un día predicando, después de predicar en una iglesia, en una campaña, un hombre me decía, porque yo estaba hablando, sobre cómo Jesús dice, que el que le hiere a uno, a una mejilla, uno debe presentar a la otra, se rió así, con aire de incredulidad, y me dice, mire hermano, yo no creo que sea alguien, capaz de obedecer eso, me dijo, por lo menos usted no, le dije yo, por lo menos usted no, porque para poder, poder obedecerlo, uno tiene, por eso es que uno, tiene que ser corregido, uno no se deja, en el mundo, nadie se deja de nada, porque somos soberbios, y violentos, por naturaleza, tenemos ira, pero cuando alguien hermanos, es corregido por Dios, Jesús dijo, tomen mi yugo, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, verdad, que el Señor hermano, nos lleva a nosotros, a la mansedumbre, y la mansedumbre hermanos, es la capacidad, de poder cumplir, los mandamientos del Señor, y cumplir con humildad, los principios de la palabra, de manera que no todas las personas, que llegan a la iglesia hermanos, crea usted que son los grandes mansos, no, a la iglesia no llega solo gente, que está dispuesto hermanos, a entrar en un proceso de, digámoslo así, mansificación, es una palabra quizás nueva, pero no todos hermanos, quieren entrar en ese proceso, de alcanzar la mansedumbre, muchos no, muchos hermanos, llegarán a la iglesia, y lo que quieren hermanos, es solamente, la exterioridad de la iglesia, porque la iglesia, tiene dos partes hermanos, el aspecto social, el aspecto religión, y el aspecto reino, el aspecto espiritual, hay quienes hermanos, lo que les gusta de la iglesia, es lo externo, lo superficial, música, edificio, amistades, vida social, que se yo, eso hermanos, es el aspecto externo, de la iglesia, pero muchos hermanos, no entran ya, al aspecto interno, de la iglesia, que es el espíritu, el reino, la corrección, la formación, el discipulado, que aquí estamos hablando, ya de cosas, eminentemente espirituales, es imposible hermanos, que exista discípulo, sin disciplina, porque hasta la palabra misma, contiene la raíz, si alguien quiere ser discípulo, tiene que ser disciplinado, y si alguien hermano, reúse a la disciplina, entonces, como va a ser discípulo pues, entonces, de que discipulado, estamos hablando, pero si alguien va a ser discípulo, tiene que ser disciplinado, es una ley, es un principio, y el señor, lo dejas claramente establecido, así que en este pasaje dice, os haré pasar bajo la vara, y os haré entrar, en los vínculos del pacto, como quien dice hermanos, miren, usted podrá ser una persona, muy entendida, muy llevadera, muy dócil, si usted quiere a su criterio, pero es, miren, para poder entrar en los vínculos, de un pacto con el señor, la vara es vital, tenemos que ser corregidos, por eso hermanos, es que vienen golpes, azotes, vicisitudes, hay quienes son más rebeldes, que otros, algunos necesitan una vara, un poquito más fuerte, algunos necesitan, una disciplina más severa, y yo me presento, como uno de ellos, porque los azotes, que yo recibí, fueron duros hermanos, y así lo considero yo, fue un trato muy fuerte, para poder llegar a este camino, hasta donde estoy, me considero tal vez, como de las personas más rebeldes, que han habido, pero si no hay un trato duro hermanos, yo jamás hubiera llegado a esto, de veras, a través de razonamientos, a través hermanos, así de reflexiones, a través de así, de pláticas, miren, es imposible, yo no hubiese llegado jamás aquí, así que hermanos, Dios tuvo que llevarme, incluso al borde de la muerte, con una enfermedad incurable, así como ustedes lo oyen, y si no es así hermanos, les aseguro, que yo no estaría aquí, no sé, quizás ya me hubieran matado, ya hubiera muerto, uno está lleno de violencia, uno está lleno de iras, de odios, de resentimientos, pero si no es por ese trato hermanos, Dios, nos ha traído de una manera, que quizás a la carne nuestra, no le puede gustar, pero aquí estamos hermanos, porque entendimos, la disciplina del Señor, eso es todo, porque Dios, al que ama, castiga, y azota, a todo aquel, que toma por hijo, si alguien hermanos, quiere ser hijo de Dios, repito, aquí dentro de la iglesia hermanos, se dan las dos alternativas, porque cree usted hermanos, que muchas personas, se han ido de aquí de la iglesia, yo se lo voy a explicar, de aquí de la iglesia, se han ido muchas personas, pero le quiero contar hermanos, en qué momento se han ido, se han ido en el momento hermanos, en que ha habido necesidad, de llamarles la atención, porque alguna de sus conductas, dentro de la iglesia, era anómala, entonces les ha tenido, que llamar la atención, pero como se han vuelto, intocables, entonces, no, si, es que ahí, en esa iglesia, solo disciplina, solo exhortación, solo exhortación, ojalá hubieran entendido, alguna vez, que eso era el amor de Dios, pero no lo entendieron, así que agarraron sus maletas, y pan, se fueron, y ahora ya afuera, están pero resentidísimos, y echando maldiciones, contra todo lo que se llama agape, si, esos de ahí, y esos de allá, y miren, pero no cesan hermanos, el resentimiento, que les ha quedado, lo conservan, y ahí, lo adoban, y lo tienen, lo vuelven a sacar, lo mastican, lo guardan, y lo vuelven a sacar, y pasan años hermanos, y no pierden el resentimiento, para echarnos maldiciones, yo creo que me oigan hermanos, Dios al que ama, castiga, y si alguien hermanos, entiende eso, va a ser a dar cuenta hermanos, que Dios no ha cambiado, pero Dios hermanos, no va a actuar con tiranía, jamás, yo quiero que me entiendan, que Dios no actúa con tiranía, hay personas dentro de la iglesia hermanos, que puede ser que sus vidas, sean muy desordenadas, y nosotros nunca hemos hermanos, nunca les hemos dicho nada, nunca les hemos llamado la atención, nunca ha habido hermanos, ni siquiera el querer exhortarles, saben por qué, porque desde un principio, han demostrado hermanos, que quieren mantenerse así, como que dice así, de lejitos, muy bien, si alguien se quiere mantener de lejitos, en este camino hermanos, tampoco nosotros, siguiendo el principio, de nuestro Señor Jesucristo, no lo vamos al azar, un día dijo un hombre, mire usted, yo quiero ir a la iglesia, pero yo quiero que no me digan nada, será que me puedo sentar hasta atrás, pero no me dicen nada, no se preocupe, le digo, venga, usted venga a oír la palabra, no le vamos a decir absolutamente nada, le dije, pero será que no me dicen nada, no le vamos a decir nada, le dije, usted puede sentarse hasta atrás, de la iglesia si quiere, o si quiere a la orillita de la puerta, así solo termina el culto, y se va luego, le dije, pero eso sí, tampoco Dios no lo va a tomar como hijo, y puede pasar muchos años aquí, y de balde pues por supuesto, engañándose, pero si alguien hermanos, pretende hacer un pacto con el Señor, de la vara nos escapa, así que hermanos, dice la Biblia, bienaventurado es el hombre, a quien Jehová corrige, oiga como dice la Biblia hermanos, bienaventurado es el hombre, a quien Jehová corrige, ahora volvamos otra vez a Hebreos hermanos, estamos en Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12, cuando lo tengan dicen amén hermanos, miren como dice hermanos, en el versículo 5, y habéis ya olvidado la exhortación, que como a hijos se os dirige, oiga, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, ahora yo quiero que se tenga un momento aquí hermanos, como sabe usted que es Dios, quien está detrás de una disciplina, como sabe usted que es Dios, quien está detrás del castigo, como sabe usted hermanos, que es Dios, quien está detrás de una corrección, se lo voy a explicar, esto es muy sencillo, por supuesto, el que quiera entender, lo va a entender con muchas sencillas, el diablo no castiga, partamos de un principio, el diablo no castiga, al diablo no le conviene castigar, acuérdense hermanos, que el castigo conlleva corrección, y el diablo como va a castigarse, al diablo no le interesa que nadie se corrija, al diablo lo que le interesa hermanos, es cuchuchar el pecado, acuérdense hermanos, que le dijo Dios a Adán en el huerto del Edén, y ya van a ver ustedes, como desde un principio, ahí están encerrados los misterios, tanto del diablo, como del carácter de Dios, viene Dios, viene Dios y le dice al hombre, mira, de todos los árboles puedes comer, pero de este no podrás comer, el día que de este comas, vas a morir, Dios hermano, le dijo al hombre, que no comiera, y le recetó un castigo, y si comas de esto morirás, le dijo, pero Dios no miente, ni bromea, ni amenaza, él está diciendo una verdad, el día que comas de él vas a morir, y luego viene el diablo hermanos, y se presenta como el gran procurador, de los derechos humanos, nombre Dios te dijo que vas a morir, no, no vas a morir, le dice, no, tú tienes derecho a la vida, tienes derecho a esto, tienes derecho a lo otro, mire, usted ya se puede dar cuenta hermanos, lo que está pasando en el mundo, a nivel mundial, que hay detrás de todos los movimientos grandes, en el mundo, en las naciones, oigan ustedes lo que ha pasado hermanos, viene el diablo, y le dice al hombre hermanos, no vas a morir, le dice, no hombre, quizás a Dios se le pasó la mano ahí hablando, no hombre, como vas a creer que Dios, si Dios es amor, como vas a creer tú que vas a morir, bueno, las palabras del diablo, encierran muchas cosas, se puede deducir un montón de cosas de ahí, pero viene el diablo hermanos, y le dice al hombre, no vas a morir, Dios sabe que el día que tú comas, como Dios vas a ser sabiendo el bien y el mal, y el diablo, y vino el hombre hermanos, y le cree al diablo, y el diablo hermanos, es el padre de la alcahuetería, oiganme ustedes hermanos, el diablo no castiga, usted cada vez que oiga de disciplina y de castigo, venga de la mano de quien venga, sepan ustedes hermanos, que esa mano no va sola, detrás de toda disciplina y castigo, está Dios hermanos, saben ustedes hermanos, que Dios envía las enfermedades, para castigar el pecado, ya lo voy a leer, para que usted tenga un fundamento bíblico también, pero Dios hermanos, puede utilizarlo para castigar a usted, y sus rebelías puede utilizar a otra persona, quizás a la persona que a usted más mal le caiga, pues esta persona un día va a ser utilizada, para que le dé un subrevés a usted, Dios la usó, usted no rechace, es Dios, porque la biblia dice, que cuando los caminos de uno, están correctos con Dios, Dios hasta a sus enemigos, se los hace estar en paz con uno, quiere decir hermanos, que cuando uno recibe algún tipo de revés, algún tipo de corrección, debe de entender uno hermanos, que detrás de la disciplina, está Dios, en el libro, en el antiguo testamento, dice así, poned atención al castigo, y aquel a quien lo establece, dice, quiere decir hermanos, que el diablo no castiga, no piense usted hermanos, que el castigo viene del diablo, porque eso es un error garrafal, es un error de principios, el diablo no castiga hermanos, no castiga, el diablo trata de eliminar el castigo, todo ese movimiento de educacional moderno hermanos, donde suprimen el castigo para los niños, es una obra diabólica, muy bien disfrazada de cultura, muy bien disfrazada de educación, oíganme ustedes esto hermanos, el diablo no castiga, Dios castiga, saben ustedes hermanos, que dice la palabra del Señor, el padre que ama a su hijo, madruga a castigarlo, azótalo con vara, y librará su alma del infierno, oígan ustedes hermanos, esos principios bíblicos, ahora mi pregunta es, y quien los cree, no, si todo el mundo prefiere mejor que, no, los niños aprenden hoy jugando, dice la educación moderna, no hombre, no hay que pegarles, lo que necesitan es amor, hay que jugar con ellos, hay que darles, hay que aquí y allá, miren hermanos, no cabe duda hermanos, que las corrientes mundiales, que el diablo maneja, con gran poder, están suministrando hermanos, a la mentalidad humana, un espíritu de alcahuetería, más bien hermanos, que la corrección de Dios, por eso la palabra del Señor, es muy clara, pero sigamos viendo hermanos, ya vamos a entrar, un poquito más en detalle, en esto, pero dice hermanos, vuelvo a leer el verso 5, dice, en la parte de en medio, dice, hijo mío, no menosprecies, la disciplina del Señor, ni desmayes, cuando eres reprendido, por él, Dios manda, que uno no desmaye, que uno no se desanime, no desmayes, cuando eres reprendido, por él, oiga, porque el Señor, al que ama, disciplina, y azota, a todo el que recibe, por hijo, de esto sacamos, una interesante premisa, quiere decir hermanos, de que si alguien, no está siendo azotado, entonces no es hijo de Dios, porque dice, que Dios azota, al que toma por hijo, entonces si usted, si a usted no le vienen azotes, si usted reconoce, que ha hecho muchas cosas, que no están de acuerdo, y usted le viene, le va, no recibe corrección, no recibe trato, entonces, descarte la probabilidad, de que usted sea un hijo de Dios, porque Dios azota, a todo el que toma por hijo, es un principio, es una verdad, un axioma, diría yo, Dios azota, a todo el que toma por hijo, sigamos viendo hermanos, dice, versículo 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, oigan hermanos, quiere decir, que no todos soportan la disciplina, por supuesto, hay muchos hermanos, que son resentidos, murmuradores, hay quienes no les gusta la disciplina, hermanos, ya van a ver ustedes, también como en un pasaje, en el libro de proverbios, dice, el que corrige al escarnecedor, se acarrea a frente, corrige al sabio, y te amará, dice, pero el que corrige al escarnecedor, se acarrea a frente, como quien dice hermanos, es un error garrafal también, ir a corregir hermanos, a alguien que no es hijo de Dios, que no está contemplado, que no encaja, dentro de las características, de un hijo de Dios, porque no solo cosecharse el odio, va a ir de cada persona, por eso es que dentro de la iglesia, hermanos, uno no puede corregir a cualquiera, no, uno ya sabe, que quienes van a reaccionar, con soberbia, con violencia, con resentimiento, como va a ir a corregir, uno a alguien así hermanos, para poder corregir a alguien hermanos, hay que esperar, que llene las características, de un hijo, que enmarque dentro, de las características de hijo, si enmarca dentro, de las características de hijo, yo soy el primero, en ir a corregirle, oígame usted, yo soy el primero, en llegar y exhortarle, pero si usted no encaja, no enmaneca, dentro de las características, características de hijo, yo soy el primero, también en no hacerlo, por qué, porque la palabra del Señor, nos da una sabiduría, dice el que corrige al escarnecedor, se acarrea, afrenta, como quien dice, te vas a acarrear, te vas a acarrear el resentimiento, de esa persona, corrige al sabio, y te amará, dice la biblia, entonces hermanos, quiere decir que, voy a tener una inclinación, por corregir al sabio, porque el sabio, agradece la corrección, la entiende, maneja las ideas de Dios, sabe hermanos, que la corrección, no lleva un mal fin, lleva un buen fin, la corrección, lleva hermanos, el propósito, de enderezar la vida del hombre, es amor, es la verdad, ahora sigamos viendo, dice, verso 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, luego agrega, porque, que hijo es aquel, a quien el padre no disciplina, pero si se os deja, sin disciplina, en el supuesto hermano, de que nosotros, sigamos la filosofía del diablo, no hombre, Dios no es malo, Dios no castiga, si se os deja, sin disciplina, dice Pablo, de la cual, todos han sido hechos participantes, entonces, sois bastardos, y no hijos, eso ya lo explicaba anteriormente, si alguien hermanos, le rehúye la disciplina, para Dios, va a ser un bastardo, no un hijo, ahora sigo leyendo, por otra parte, dice, tuvimos a nuestros padres terrenales, que nos disciplinaban, y los venerábamos, hago un paréntesis aquí, esta, la palabra de Dios, este pasaje hermanos, de Hebreos, fue escrito, hace cerca de dos mil años, en aquella época, los padres, si les daban barra a sus hijos, ahora ya no, por eso hermanos, es que al leer esto, no lo puede usted leer, tan actualizado, con este tiempo, esto no, 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 no es aplicable, al contexto, que estamos viviendo, porque esto hermanos, se escribió, en una época, en que todo padre, corregía a sus hijos, yo que como dice la Biblia hermanos, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, que nos disciplinaban, y que dice, y los odiábamos, y los venerábamos, un día dijo una madre, ah no, yo mejor no le pego a mi hijo, porque yo, no sé a que le vaya, a meter resentimientos, y me vaya a odiar, al contrario, ojalá pudiera disciplinar, a su hijo, le va a amar más adelante, le va a amar, seguro y comprobado, y muchos de ustedes, son testigos de eso, los padres que corrijan, a sus hijos, les aman más adelante, pero los hijos, que son mimados, y chinchineados, y que se les da de todo, son aquellos hijos, que se vuelven malvados, se vuelven insolentes, y aborrecen a sus padres también, y les faltan el respeto, y deshonran a sus padres, estos son aquellos hijos hermanos, que después los padres, tienen que llorar, y lamentar las desgracias, que les traen en esta vida, el otro día, oía de una señora, lamentando a su hija, jovencita hermanos, convertida en una prostituta, y va a ver usted, si le puede decir algo, Dios guarde, ya no le puede decir nada, ¿a qué muchacha, está tomada por el diablo? ¿y qué tipo de madre fue ella? le dio buen colegio, le dio su ropa, le dio todo, le dio sus gustos, todos sus muñecos, de peluche, todo lo que quiso, se lo dio, muy bien, ahí tiene una hija, que es hora, su vergüenza, y su dolor de cabeza, sus lágrimas, su tristeza, y su fracaso, ¿por qué? mientras el hombre hermanos, no reconozca, que la palabra de Dios, es verdad, y que aquí, están encerrados, los principios, de la verdad, el hombre va rumbo, al fracaso, oigan esto hermanos, por eso dice, la palabra del Señor, por otra parte, tuvimos a nuestros padres, terrenales, que nos disciplinábamos, y dice, y los venerábamos, oigan hermanos, que en el tiempo antiguo, que era lo que producía, la disciplina de un padre, sobre los hijos, que los hijos dice, veneraran a sus padres, que bonito verdad, que bonito, fíjense hermanos, que antes, en aquella época, en que había corrección, dice que los hijos, veneraban a sus padres, si alguien no quiere creer, en la Biblia, como la palabra de Dios, pues ojalá, lo creyera, por lo menos, como fuente histórica, oiga esto, en la cultura antigua, el disciplinar a los hijos, producía el venero, de los hijos a sus padres, hoy no hermanos, hoy los hijos, son irrespetuosos, de sus padres, muchos de ellos, son insolentes, es la característica rebelde, de esta última generación, pero sigo leyendo hermanos, dice, por otra parte, estuvimos, dice a nuestros padres, terrenales, que nos disciplinábamos, y los venerábamos, y luego agrega Pablo, porque no obedeceremos, mucho mejor, al padre de los espíritus, y viviremos, como quien dice, y porque no vamos a aceptar, también la disciplina, de nuestro Dios, sigo leyendo, y aquellos, sigue hablando de los padres, ciertamente, por pocos días, nos disciplinaban, como a ellos les parecía, como quien dice, puede ser que algún padre, algún día, se le fue la mano, y no, fue un poco injusto, quizás, en algún momento dado, que se le fue la mano, en una disciplina, enhorabuena, si se le fue la mano, no fue malo, aunque pudo haber sido injusto, pero Dios no es injusto, sigo leyendo, dice, y aquello, y aquello ciertamente, por pocos días, nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero este dice, para lo que es provechoso, para que participemos, de su santidad, como quien dice, para que nos disciplina Dios, para que podamos ser partícipes, de su reino, del cielo, verso 11, en verdad, que ninguna disciplina, al presente, parece ser, causa de gozo, sino de tristeza, ni modo hermanos, ni modo que un padre, va a disciplinar a su hijo, y va a esperar, que se ponga risa y risa, no, va a llorar, se va a entristecer, pero hay que, hay que ser muy firme, el padre que se aguada, al ver que la disciplina, le ha puesto tristeza, o que su hijo llora, y ya se le hizo un nudo ahí, echó a perder la disciplina, un padre que disciplina, debe ser templado, porque sabe, que no lo está haciendo, por matarlo, sino por corregirlo, ese es su amor, así que oigan bien hermanos, miren como dice la palabra, es verdad, que ninguna disciplina, al presente, parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después, dice, da fruto apacible, de justicia, a los que en ella, han sido ejercitados, la palabra del Señor, dice hermanos, es que si un padre, corrige a su hijo, y le da vara, y lo disciplina, y es templado, y sabe conservar su postura, y su firmeza, en sus disciplinas, algún día más adelante, tendrá que cosechar paz, fruto apacible, o sea, fruto de paz, algún día va a cosechar, fruto de paz, en sus hijos, en su familia, el padre hermanos, que es un, que mima a sus hijos, que los regalonea, que los adora, que los besuquea, miren hermanos, este padre, está firmando, su destino, tal vez, si su hijo, no llega a ser, lo peor de esta tierra, pero no lo va a llegar a amar, como realmente, lo hubiera llegado a amar, si hubiera puesto, un espíritu, de disciplina, y de corrección, de manera hermanos, de que sigamos con esto, Dios hermanos, castiga, el diablo no, al diablo, no le interesa castigar, porque la dice, el castigo, conlleva, corrección, y enmienda, así es hermanos, mientras que las leyes en los países, se vuelven cada vez más livianas, y tolerantes, los países hermanos, se llenan más de violencia, y de gente más malvada, yo les aseguro hermanos, que en lugar de tantas prisiones, saben que funcionaría más, que hubieran disciplinas, azotes públicos, de veras, agarran un delincuente, miren más, que le peguen una buena paliza, públicamente, le aseguro, que eso es mucho más efectivo, que estar construyendo prisiones, se los aseguro, le dan una buena paliza, muy bien, y si reincide, la cosa es peor, y si reincide, bueno, ustedes saben, cómo actúa el derecho, antiguamente, verdad, llegaban, eran disciplinas, azotes, hasta llegar a la muerte misma, esas eran las leyes, antiguas, y eso hermanos, proveía, a una sociedad, más tranquila, más justa, la gente tenía más respeto, no cualquier delincuente, se arriesgaba, a tener semejante trato, pero hermanos, eso se ha perdido, ahora hermanos, las leyes se han vuelto, tan livianas, las mismas prisiones, se están volviendo hermanos, más bien, moteles, le tratan de, brindar todas las comodidades, a los presos, ahí que tengan su, su buena comida, y algunos hasta pueden tener su tele, ahí, les llaman mujeres, imagínense hermanos, algunos hasta están a gusto, ahí, mucho más a gusto, que si estuvieran en la calle, incluso, entonces hermanos, pero, pero a qué se debe todo esto hermanos, a que, a que en el mundo hermanos, se han metido, se han metido filosofías extrañas, manejadas por Satanás, por supuesto, que hay hermanos, le han hecho perder fuerza, y valor, al castigo, miren, si, 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 si lo que se hacía antes hermanos, así como antes se hacía con los presos, que se los llevaba a abrir carreteras, les aseguro hermanos, que muchos mejor, calculan mil veces, no cometer ningún error, porque si no, los mandan a, con piocha y, pala, y ahí, a abrir caminos, por ahí donde no hay caminos, miren, eso duele más, eso, forma más, eso hermanos, crea más conciencia, ahora fíjense bien hermanos, les digo, todo eso se ha perdido, nosotros estamos en un tiempo, donde si ni las leyes corrigen, ni siquiera en la iglesia cristiana, hay disciplina, miren, es un, es un, es un verdadero hallazgo hermanos, si usted encuentra las iglesias, donde todavía se disciplina, en las iglesias cristianas, se han vuelto sumamente democráticas, las iglesias cristianas hermanos, se han vuelto sumamente complacientes, tratan a la gente así, ¿ve? no, lejos hermanos de disciplina, saben que ha hecho la iglesia evangélica, en este tiempo hermanos, crear paliativos, distractores, diversiones, cosas que entretengan, que agrade a la gente, es como premiar al rebelde, es como explicaba, en cierta, en cierta ocasión, dando una predicación parecida a esta, yo explicaba hermanos, el error de muchos padres, tienen aquel su hijo ahí rebelde, que no hace caso, y es un insolente, dice, mira, anda a comprarte un helado, para que te estés quieto, dice, es un error garrafal hacer eso, ¿cómo va usted a premiar a un rebelde? ¿verdad que muchos hacen exactamente lo mismo? No hermanos, ¿cómo le va a dar usted un premio, un patojo que es rebelde? Lo que necesita no es un helado, es una corrección, ¿ya? Pero si usted le da helado, lo está volviendo un insolente, entonces, este se va a dar cuenta, que para cada vez que quiera un helado, tiene que portarse mal, ¿ya? Ya se dio cuenta, que el camino para obtener premios, es ser un rebelde, ya se dio cuenta, que el camino para adquirir, algún tipo de granjería, entonces, es portarse insolente, entonces, el padre, inmediatamente le dará dinero, para que se compre una, su bolsa de tostadas, o un su helado, o algo ahí, entonces, miren hermanos, es un error garrafal, y muchos padres hacen exactamente eso, mira, si no te portas bien, si te portas mal, entonces, no te voy a dar una a tu bicicleta, imagínense hermanos, no es así, ¿verdad? Por decir algo, la mala conducta, amerita disciplina, eso es la enseñanza, de la palabra del Señor, pero dentro de la misma iglesia hermanos, no se maneja ya la disciplina, las personas hermanos, se han vuelto reácidas, a todo lo que se llama disciplina, todo lo que se llame formación, por eso hermanos, es que la iglesia, la odisea, es la iglesia más engañada, que puede haber, la odisea hermanos, que es la última iglesia, que iba a existir, antes del regreso de Jesucristo, es la iglesia hermanos, ciega, es la iglesia hermanos, que ha caído, bajo un oscurantismo espiritual, porque ella, a su criterio hermanos, se encuentra, en óptimas condiciones, yo soy rico, yo me he enriquecido, y de nada tengo necesidad, pero cuando viene Dios, y le plantea su realidad, le dice, tú eres pobre, miserable, ciega y desnuda, cuando el Señor, le habla a la última dispensación, de iglesia hermanos, le habla de una iglesia hermanos, ciega, enseguecida, en su propia soberbia, solo ella, se cree que tiene, tantas bondades, que nadie más, se las puede ver, solo ella, en su ceguera, en su embriaguez, se ve tantos atributos, hermanos, que están muy lejos, de ser realidad, de manera hermanos, de que donde no hay disciplina, se echó a perder todo, Dios al que ama, castiga, y azota todo aquel, que toma por hijo, si ustedes soportan la disciplina, dice el Señor, yo los trato como a hijos, pero yo quiero que leyéramos algo más, miren que interesante es esto hermanos, en el libro de Salmos, capítulo 39, solo quiero, en este pasaje, en este párrafo, de este Salmo, que voy a leer, quiero que ustedes pongan atención hermanos, cuál era el trato, que Dios, le tenía a David, acuérdense hermanos, que cuando la Biblia, habla de David, Dios lo pone como ejemplo, de un hijo, miren hermanos, de un hijo agradable, de un hijo que le honra, por eso cuando Dios dice de David, dice el hombre conforme a mi corazón, ah pero oigan ustedes hermanos, ya van a ver ustedes, como lo trató Dios a David, para que llegara a ser conforme a su corazón, por supuesto, miren que dice hermanos, en el capítulo 39, amén, viene David y le dice aquí a Dios, y ahora Señor, verso 7, Salmo 39, 7, y ahora Señor, que esperaré, mi esperanza está en ti, líbrame de todas mis transgresiones, no me pongas por escarnio del insensato, enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste, quita de sobre mí tu plaga, estoy consumido, bajo los golpes de tu mano, oigan hermanos, oiga esa expresión de David, frente a Dios hermanos, estoy consumido, bajo los golpes de tu mano, ya se da cuenta, cómo trata Dios, para que David diga, estoy consumido, no crean ustedes, que eran sobadas, la que el Señor, les estaba dando, estoy consumido, bajo los golpes de tu mano, sigo leyendo hermanos, verso 11, con castigos, por el pecado, que dice, corrige al hombre, es verdad la palabra de Dios hermanos, o no, verdad que es claro, con castigos, por el pecado, corrige al hombre, de que otra manera, corrige Dios, no hay otra, Dios al que ama, castiga, así que hermanos, con castigos, por el pecado, corrige al hombre, usted, usted tiene pecados, usted va haciendo cosas, por ahí que no convienen, con razón, le han venido sus golpes, lo que usted tiene que hacer, es abrir los ojos, y entienda, por qué él está, por qué Dios, lo está golpeando, porque no nos golpea a Dios, por buenos, sino nos golpea por malos, Dios no nos golpea hermanos, porque somos, estamos, somos obedientes, sino por rebeldes, nos golpea a Dios, la cuestión es, que no todos entienden eso, pero si usted lo entiende, bienaventurado, bienaventurado, si lo entiende, sigamos leyendo hermanos, dice, con castigos, por el pecado, corrigues al hombre, y deshaces como polía, lo más estimado de él, ya se dieron cuenta, cómo corrige Dios hermanos, aquellas cosas, de las cuales usted hace idolatría, que para ustedes, lo máximo, aquellas cosas, que usted adora, aquellas cosas, que para usted, son lo máximo, y que le están robando, el primer lugar a Dios, estas cosas, Dios viene y se las agarra así, y se las deshace, y luego, lo sopla, y usted se queda sin nada, de repente, y usted dice, esto es lo que yo más adoraba, precisamente eso es lo que Dios quería, quitarle lo que usted adora, porque la palabra del Señor, dice así, amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y con todas tus fuerzas, nada, ni nadie, nos debe robar, el primer lugar de nuestro Dios, amén, bueno, si alguien hermanos, va rumbo, a ser un hijo de él, por supuesto, si alguien hermanos, no ama a Dios, repito, Dios no, no lo va a tocar, usted está entero, como vino, como quien dice, Dios no le ha quitado, ningún mal, así con la misma ropa sucia, con los harapos, con que usted espiritualmente vino, así continúa, porque Dios no quiere, Dios no lo quiere cambiar, pero si usted quiere entrar hermanos, en el proceso de un hijo de Dios, muy bien, entre por la puerta, y aquí está el Señor con la vara en la mano, no hay para donde, así que lo primero hermanos, es una buena sin chasear, así nos va a tratar Dios hermanos, para quitar en primer lugar, la soberbia, para apartar de nosotros, la soberbia, la ira, la maldad, el egoísmo, la envidia, el engaño, todo lo malo, Dios va a comenzar a corregir, porque hermanos, Dios al que ama, castiga, aquellos padres hermanos, que son aguados, que no tienen carácter, para disciplinar a sus hijos, los hacen una desgracia, quizás no lo reconozcan, en el momento, posteriormente, tienen que llorar, que por su falta de carácter, por su falta de firmeza, no pudieron formar en sus hijos, algo bueno, algo correcto, algo como Dios lo quería, ahora quizás, no sean los hombres peores de este mundo, pero son, andan materializados, embriagados en los pecados, en las vanidades de este siglo, y como los pueden traer de regreso, para encauzarlos, en los caminos de Dios, no pueden, no pueden, porque eso fue lo que ellos fomentaron en sus hijos, desgraciadamente, ahora, fíjense hermanos, como dice David aquí, por castigo, con castigos, por el pecado, corriges al hombre, y deshaces como polía, lo más estimado de él, ciertamente, vanidad, es todo hombre, dice David, sigo leyendo, oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor, oigan hermanos, los golpes, con que Dios está consumiendo David, que ha producido en él, necesidad, él está clamando a Dios, le dice, oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor, no calles ante, ¿qué dice? a mis lágrimas, si a un Cristo, dice la Biblia hermanos, que ofreciendo lágrimas, ruegos y lágrimas, quizás a uno muchas veces, no le gustaría esto hermanos, pero, es necesario, no podemos evitarlo, no calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti, y advenedizo como todos mis padres, decía David, déjame, y tomaré fuerzas, antes que vaya y perezca, ya estaba pensando David en morirse hermanos, tan duro le estaba cayendo, que hasta pensaba que se iba a morir, ya, Señor déjame un rato Señor, solo para que arde aliento y me muera, Señor si quiero un instante, quítame la vara de encima, hay quienes hermanos, le huyen a la disciplina, óigame bien, mi pregunta hermanos, es de veras, en serio, usted quiere entrar a la vida eterna, en serio, ya fuera de bromas, usted quiere entrar en el cielo, quiere entrar en el plan de salvación del Señor, no puede evitar la disciplina, y la corrección, y si usted la evita, la va a evitar, si usted la quiere evitar, la va a evitar, pero Dios toda la vida le va a ver a usted, como un perfecto extraño, y no como un hijo, así que quiera Dios hermanos, que usted y yo, amemos esto, la disciplina, pues por supuesto, no es nada agradable, duele, si a veces hay que llorar, a veces hay que ser quebrantado, a veces hay que ser humillado, pero es parte de un trato hermanos, con el cual Dios nos va a llevar, para que nosotros, podamos amar al Dios vivo y verdadero, amén, y luego concluyo hermanos, en el Salmo 94, Salmo 94, Salmo 94, Amén, verso 12, y 13, dice hermanos, bienaventurado, el hombre, a quien tú Jehová, corriges, oigan como le llaman las escrituras, a un hombre hermanos, que está siendo corrigido por Dios, bienaventurado, dichoso, bienaventurado, el hombre, a quien tú Jehová, corrige, y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar, en los días de aflicción, en tanto que para el impío, se cava el hoyo, oigan ustedes hermanos, al impío, pues no está siendo corrigido, no, aquí anda, pero que, gozando, riéndose, mofándose del pecado, no se preocupe, la fosa se está acabando, el final está para todos, se acerca el final, y aquellos hermanos, se huelgan del pecado, se burlan, gozan, se ríen, andan, pero miren, andan sueltos hermanos, como que estuvieran en su mero hábitat, y no están lejos de la realidad, están en su hábitat, lo que la gente no sabe, es que se está acabando el hoyo, por eso Jesús dijo, el mundo reirá, y vosotros lloraréis, dijo, con razón lo dijo Jesús, si ya sabía que a nosotros nos tocaba esto, ahorita, el mundo reirá, pero vosotros lloraréis, pero aunque estés triste, dice el Señor, vuestra tristeza, se convertirá en gozo, dijo, en cambio, la risa de aquellos, se convertirá en lamento, porque ahí será el lloro, y el crujir, de dientes, no, aquellos parece que están tan felices ahora, parece como que miren, anduvieran tan bien, gozan, ríen, gritan, vociferan en la calle, se sienten como los dueños de este mundo, muy bien, déjelos, cada quien tiene su tiempo, ahora es el tiempo de ellos, el nuestro no ha llegado todavía, pero la Biblia dice, que cuando llegue nuestro tiempo, cuando llegue nuestro día, saltaremos como becerros de la manada, dice la Biblia, ¿verdad que así dice la palabra? Muy bien, ahora gritan estos, en aquel día vamos a gritar nosotros, y dice hermanos, así dice la palabra, se van a invertir totalmente los papeles, y dice que, ese gozo nuestro será eterno, dice la palabra, no será temporal, no será hermanos, la alegría fugaz, que tiene la gente del mundo, cuando un día, se sacan la lotería, hicieron su buen negocio, o fueron a conseguir algún pecado, que se yo, o lograron alguna diversión, algo, la gente ríe y goza, y explota, con sus placeres, con sus deleites, pero oigan ustedes hermanos, ustedes y yo, nos estamos proyectando hermanos, hacia una vida eterna, la cual anhelamos, y estamos predicando, con mucha convicción, el Señor viene prontamente hermanos, y nosotros, estamos muy contentos, que el Señor nos discipline, bendito sea el Señor, a quien va a usar el Señor, para disciplinarlos, puede ser la autoridad de la iglesia, puede ser a una persona ajena, y cuando uno es muy duro, hasta la gente del mundo, usa a Dios a veces, pero miren hermanos, si Dios utiliza eso, que nos corrija el Señor hermanos, que nos corrija el Señor, que el justo me castigue, será un favor, dijo David, y que me reprenda, será un excelente bálsamo, que no me herirá en la cabeza, pero tal vez, yo quisiera agregar algo más hermanos, porque siento que la enseñanza, quedaría incompleta, si no menciono algo importante, y es hermanos, que a los malos, los que no son hijos de Dios, les cae gordo, la corrección, oigan esto hermanos, cuando alguien no es hijo de Dios, le irrita, que se le corrija, no le gusta, que se le diga nada, no le gusta hermanos, que se le enmiende nada, no le gusta, que se le diga nada, porque se exaspera, explota, se molesta, se irrita, se encoleriza, quieren que lo leamos, Salmo 50, leamos hermanos, el verso 16 y 17, no voy a explicar largamente eso, solo quiero que lo leamos, amén, Salmo 50, verso 16, dice, pero al malo, dijo Dios, que tienes tú que hablar de mis leyes, y que tomar mi pacto en tu boca, pues tú, aborreces la corrección, y echas a tu espalda, mis palabras, si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros, era tu parte, detengámonos aquí hermanos, oigan como le habla Dios al malo, al malo le dijo Dios, tú aborreces la corrección, verdad que es bien definido hermanos, el espíritu de los malos, al malo dijo Dios, tú aborreces la corrección, pero en otra parte dice, bienaventurado el hombre, quien Jehová corrige, perdónos, que bonita la palabra, al malo hermanos, le exaspera la corrección, la corrección no va con el malo, la corrección hermanos, no va con el injusto, la corrección no va con los rebeldes, la corrección va con los sabios, corrige al sabio, y te amará dice, corrige al insensato, y te vas a acarrear afrenta, ahora sigamos viendo hermanos, ahí en Jeremías capítulo 7, aquí estamos hablando del individuo, ahora hablemos de un pueblo, de una nación, Jeremías capítulo 7, verso 27 al 29, dice, tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán, aquí está Jeremías enviado como un profeta para reprender a una nación, y oiga lo que pasa, tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán, los llamarás, y no te responderán, les dirás por tanto, esta es la nación, que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección, pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada, oigan hermanos, cuando una nación, rechaza la corrección de Dios también, ya como nación, dice hermanos, que Dios retira la verdad de esa nación, oigan que interesante los juicios, las maldiciones que de Dios vienen, dice que Dios quita la verdad, y perece de ella, pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada, versículo 29, corta tu cabello y arrójalo, y levanta llanto sobre las alturas, porque Jehová ha aborrecido, y dejado a la generación objeto de su ira, como quien dice hermanos, aunque hay que hacer lamentación, por una nación que agarra semejante camino, pero las cosas aquí son irreversibles, irreversibles, alguien hermanos, aborrece la corrección, su final está dictado, alguien aborrece la corrección, su final está escrito ya, porque Dios no va a cambiar, aunque los hombres traten de manipular las cosas, y que Dios es amor, hoy el amor de Dios hermanos, es manipulado, por todo tipo de gente hermanos, gente religiosa, gente política, gente entregada a las filosofías, todos hermanos, andan manipulando el amor de Dios, y el amor de Dios hermanos, es algo que el mismo diablo usa tan grandemente, para meter un error, pero no han entendido que Dios al que ama, castiga, eso no lo entienden jamás, pero que tipo de amor manejan ellos, el amor de sensualismo, de abrazos, de besos, de palabritas, de tarjetillas, y bueno, cosas por el estilo, ese es el amor que maneja la religión, y que maneja el mundo, no es el amor de Dios, Dios al que ama, castiga, y corrige a todo aquel, que toma por hijo, así que, concluyo hermanos, ahí en Proverbios, capítulo 9, vamos a leer tres versículos, aquí en el libro de los Proverbios, capítulo 9 de Proverbios, amén hermanos, póngale atención al verso 7, amén, el que corrige al escarnecedor, ¿qué pasa? se acarrea, afrenta, ¿verdad que está clara la palabra? el que corrige al escarnecedor, se acarrea, afrenta, el que reprende al impío, ¿qué se gana? se atrae mancha, dice, no reprendas al escarnecedor, para que no te aborrezca, corrige al sabio, y te amará, amén, da al sabio, y será más sabio, enseña al justo, y aumentará su saber, bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad que está bonita la palabra del Señor hermanos? dice, mira, ten cuidado, no vayas a corregir al escarnecedor, no lo corrijas al insensato, porque te va a odiar, te vas a acarrear mancha, te vas a acarrear afrenta, mejor no le digas nada, déjalo, corrige al sabio, y este te va a amar, el día que uno le llama la atención a un sabio hermanos, se siente agradecido, porque entiende que la corrección viene de lo alto, ahora fíjense bien, en el capítulo 13, allá adelante, capítulo 13, ahí mismo, en el versículo 24, póngale atención, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, ¿verdad hermanos? que aquí, ahora la educación moderna enseña al revés, ahora dice que castigar al hijo es no tener amor, pero oiga lo que dice la Biblia, ¿quién tiene la razón? la educación moderna, o la palabra de Dios, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, más el que lo ama, desde temprano, lo corrige, y concluyo, en el capítulo 23, amén, versículo 13, estamos leyendo hermanos, proverbio 23, 13, dice, no rehúses, corregir al muchacho, porque si lo castigas, por si no queda claro, hasta da el instrumento, porque si lo castigas con vara, no morirá, lo castigarás con vara, y librarás, su alma del Seol, Seol es una figura del infierno, ya se dieron cuenta hermanos, verdad que ese amor falso, que hoy muchos padres creen, tener a su hijo, no deja de ser una hipocresía, una gran hipocresía, detrás de la cual, está Satanás escondido, que Dios hermanos, ilumine nuestro entendimiento, vamos a hablar al Señor, si Dios le ha hablado a usted, en esta mañana, si usted reconoce, en esta mañana, que Dios le ha hablado a usted, y usted quiere acercarse, en este momento, quiere venir usted, a aceptar la corrección, quiere venir usted, a acercarse, para que Dios, voluntariamente, a usted lo discipline, usted quiere la disciplina, de veras, quiere entrar en los caminos del Señor, venga, mire, el Señor no lo va a lanzar a usted, pero si usted voluntariamente, quiere venir en este momento, y dígale Señor, aquí estoy, para que tú me corrijas, quiero amar esa disciplina, ha habido dureza en mi corazón, ha habido rebeldía, pero yo quiero reconocer hoy, tu autoridad, tu disciplina, si Dios le ha hablado a usted, acérquese ahora, ahora es el momento, en que podemos entender, a nuestro Dios, voluntariamente, Dios al que ama, corrige, y azota, a todo aquel que toma por hijo, ¿cómo reacciona usted, frente al castigo? dígame, usted reacciona, con odio, y con resentimiento, cada vez que le llaman, la atención por algo, o cuando Dios, tiene que hacer un trato, sobre su vida, ¿cómo reacciona su corazón? ¿con soberbia, o con agradecimiento? si usted conoce a Dios, ahora es el momento, en que usted puede agradecerle al Señor, dígale usted al Señor, muchas gracias, muchas gracias Señor, porque me corriges, muchas gracias, porque me has tomado por hijo, porque aunque ha sido duro el trato, pero no ha sido malo, nos ha corregido, nuestra alma ha sanado, nuestra alma se ha enmendado, bendito sea el nombre del Señor, gloria a Dios, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, si Señor, si Padre Santo, si Señor de los cielos, bendito sea tu santo nombre Señor, alabado seas tú Padre, Señor, digno de recibir la honra, y la gloria, y la adoración, y el poder y la acción de gracias, eres tú, Señor eterno, gracias Señor, bendecimos hoy tu santo nombre, bendecimos tu nombre glorioso Padre, Dios mío, bendito seas tú, Señor Dios nuestro, gracias Señor, por tu bendita mano Señor, porque nos has traído con bien Padre, nos has corregido Padre, nos has enderezado Señor, bendecimos tu nombre hoy Señor, alabado, alabado sea tu nombre Señor, alabado, alabado y glorificado, seas tú Señor, aleluya, si Padre, si Señor, enos aquí delante de tu presencia Padre, recibiendo de tu mano la corrección, el castigo Señor, queremos recibir de tu mano tu palabra Señor, el entendimiento Señor, la sabiduría, la fe, todas las cosas que provienen de tu mano poderosa, queremos Señor, entrar por la puerta estrecha Señor, queremos entrar Señor, por el camino correcto, queremos entender Padre, todo lo que tú estás haciendo por nosotros Señor, bendito sea tu santo nombre, bendito y alabado seas tú Señor, bendito seas, bendito, siga acercándose al Señor ahí hermano, gracias, bendito seas, ¡Gracias! 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 Amén y Amén. ¡Que el Señor les bendiga hermanos! ¡Pueden volver a sus lugares! les invito hermanos que abramos la palabra del Señor ahí al Salmo 118 Salmo 118, amén leamos el verso 17 y 18 miren como dice la palabra del Señor ahí no moriré sino que viviré y contaré las obras de Jehová me castigó gravemente Jehová mas no me entregó a la muerte ¿cómo nos castiga Dios? oiga como dice David hermanos me castigó gravemente Jehová mas no me entregó a la muerte no, es que el castigo de Dios no es para matarlo a uno es para corregirlo, solamente para eso para corregirlo así que hermanos, entonces tenemos esa alabanza voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos me castigó gravemente Jehová mas no me entregó a la muerte entonces tenemos esa alabanza que está ahí en este pasar voz de júbilo y de salvación voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos la muestra de Jehová a que trotas la muestra de Jehová resúbilo la muestra de Jehová la muestra de Jehová la muestra de Jehová resúbilo no moriré sino que viviré presentaré en obras de Jehová resúbilo gravemente perdón no me entregó la muerte no moriré sino que viviré y contaré las obras de Jehová quizás tu voz la verdad es que se va pero no tendrá la muerte ¡Una alma! voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos voz de júbilo y de salvación 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 No moriré si no te viviré, y contaré las obras de Dios. ¿Qué nos dice Dios? No moriré si no te viviré, y no me entregué a la muerte. No moriré si no te viviré, y contaré las obras de Dios. No moriré si no te viviré, y contaré las obras de Dios. No moriré si no te viviré, y no me entregué a la muerte. No moriré si no te viviré, y no me entregué a la muerte. No moriré si no te viviré, y no me entregué a la muerte.